A.B. Commonwealth. Es algo que los extraño tanto. Esa amistad con toda esta cantidad de amigos, algo que aquí no existe, es difícil. ¡Ey, vayabue! ¡Ey, no, viejo! ¿Y esto? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué? ¿Querés estar cerca de El Salvador? Pues se traje un plan, algo de El Salvador. Gracias por ver el video